El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 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 El Instituto Potosino de Investigación Científica Esas granjas porcinas ubicadas en zonas rurales del sur de Sonora Producen una gran cantidad de biogás y actualmente ese biogás está siendo utilizado para producir la electricidad que consumen en esas granjas porcinas. Además, los sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales que hemos diseñado para el sector turístico, por ejemplo, en la Riviera Maya, en la que existen complejos turísticos muy grandes, hemos diseñado sistemas que tratan ese tipo de aguas y reutilizan esas aguas para las áreas verdes como campos de golf, y eso permite un ahorro de millones de metros cúbicos anuales en ese sector turístico y lo que permite un manejo sustentable del recurso hídrico en ese sector. Bien, pues estos son algunos de los temas que trabajamos aquí en la División de Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Los invito para que estén al tanto de las actividades que llevamos a cabo aquí.